Linda Estrella Tanto y Tanto Escribiré tu nombre en la arena Y un te amo en la marea Allá en el mar del sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Linda Estrella Voy a pintar tu nombre dentro de alguna hojera A ver si así me quema Linda si supieras que con solo pensar en ti Algo se acelera Voy dentro de mi Escribiré el bello nombre de mi estrella En una nube De la colina a la pladera Para que el cielo te abrace y te desnude En un linaje bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento Para que al fin me creas Todo empezó como un cuento de hadas Donde me enamoré de una modelo Que sale portada No despertaba Aún sin más Me miraba ¿Y qué me pasa? Yo como un loco Un papel besaba Haría lo que fuera Pues sacarte del papel Besar tu linda boquita Que me relojece Vete conmigo mami Pa' llenarte de placer Y dime Si tú no lo quieres hacer Y embriagando con un pinotito Si tú nene atrevido Quiero comerte el ombligo Niña escápate conmigo Pa' que pruebes eso fino Y llegar a las estrellas Acá le entré toda mi estrella más bella Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la María Allá en el bar del centro Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento Para que al fin me creas Más allá de tu momento Más allá de tuогда Más allá de tu momento Gracias.